En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arreglando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien sus tierras, poco baja a las ciudades Bonita estaba su chata, estaba recién casado Viviendo en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo De arriba en la sierra Manuel encilló una yegua También su potro masfilo Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino Caramba, quema la pata, que jugadón del destino Un tipo grite en la calle ¡Ay, qué rechulas caderas! No se refiere a la yegua, que esas sí son tisnaderas Manuel le dio vuelta al potro Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigo subo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de investigaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los sicón sepultaron En un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabajando bien sus tierras Ya no baja a las ciudades Yo con esta me despido señores Y les encargo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa En la sierra No, 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 no No, no, no No, no No, no, no